La primera carrera premio metereta 2003 Sale a enseñar el camino por fuera al 3 canchera Le plantea lucha por dentro el 1, el caro A dos cuerpos y cuarto corre el número 2, el merengue A un cuerpo y medio lo vienen haciendo en línea por dentro El 4 voy Brocolin, Jaja por fuera el 5, Nahuel NP A un cuerpo y medio corre el 6, le monchila la cabeza por fuera el 7 Nardone ingresaron en la recta final, 500 para el disco Al frente el 1, el caro, dos cuerpos y medio Lo sigue el número 3 canchera A un cuerpo y cuarto corre el 2, el merengue 350 para el disco, el 1 el caro 3 cuarto cuerpo, en su busca por fuera corre el 2, el merengue A tres cuerpos por dentro lo vienen haciendo el 3 canchera 150 para el disco, se trenzaron en lucha Por fuera el 2 el merengue Por dentro el 1 el caro Por dentro el 1 el caro Abierto el 2 el merengue en los últimos 50 metros para el disco Cabeza, cabeza por dentro el 1 Abierto el 2, abierto el 2 por dentro el 1 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!